Bueno, hola, pueblo orientista, quiero saludar a todos los amantes de este club, especialmente también a la barra que siempre está con nosotros, los jugadores, nos apoyaron en las malas y en las buenas. Creo yo que ahora el equipo está mostrando los resultados que se comprometió con toda la gente orientista, entonces necesitamos su apoyo nuevamente, tenemos partidos en los cuales podemos seguir ganando y meternos en un partido internacional que sea el objetivo de todos nosotros. Mando un abrazo.